En un lamentable suceso, esta mañana fue descubierto el cuerpo sin vida del señor Manuel Vitola en su vivienda ubicada en el barrio Los Lagos del Palmar, en la Comuna 4 de Barranca Bermeja. El presunto caso de suicidio ha conmocionado a la comunidad. Según relataron los vecinos presentes en el lugar, tras encontrar a Vitola suspendido de una soga amarrada a su cuello, realizaron rápidamente los primeros auxilios y solicitaron una ambulancia. Sin embargo, la demora en la llegada de la asistencia médica los llevó a tomar la decisión de trasladarlo en una patrulla de la policía hacia el centro asistencial más cercano. A pesar de los esfuerzos médicos realizados, lamentablemente se informó que el adulto mayor perdió la vida. Las autoridades aún no se han pronunciado oficialmente respecto a este trágico suceso y se espera que se lleve a cabo una investigación para esclarecer los motivos que llevaron a esta situación. Este triste evento ha generado consternación en el barrio Los Lagos del Palmar y en la comunidad de Barranca Bermeja en general.